Para que se te quite, te seguiré ignorando Haré que sientas en carne viva un gran dolor Ya no sabrás de mí y van a darte muchas ganas De volver a estar aquí Extrañame, recuérdame, te va a doler cuando tu piel Te pida que mi boca vuelva a recorrer la besos Sé que vas a hacer, te vas a soltar llorando Porque sabes que te amé Extrañame, recuérdame, te va a doler, lo sé muy bien Te apuesto no podrás sacarme de tus pensamientos ¿Quién me va a creer? Ayer fue el amor de tu vida Y ahora soy tu ex Y recuérdame chiquitita, y esto es Piscadores Para que se te quite, te seguiré ignorando Haré que sientas en carne viva un gran dolor Ya no sabrás de mí y van a darte muchas ganas De volver a estar aquí Extrañame, recuérdame, te va a doler cuando tu piel Te pida que mi boca vuelva a recorrer la besos Sé que vas a hacer, te vas a soltar llorando Porque sabes que te amé Extrañame, recuérdame, te va a doler, lo sé muy bien Te apuesto no podrás sacarme de tus pensamientos ¿Quién me va a creer? Ayer fue el amor de tu vida Y ahora soy tu ex Extrañame, recuérdame, 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 sac Growth Daalie